Y ahora vamos a esperar ellos, el otro, que no se padecen. Sí. ¿Qué le digo esto? Para esto. Mami. ¿Ya? Yo vine a tomar el coto para los pechos de mi video. ¿Qué? ¿Qué? Uhhh. Ah, las pasadas ven así. ¿Qué? Y lo quiebra. No, no da miedo ese. O sea que miras para abajo. Dios mío, ven para conocer cada día. Mira, ya está bien. Todo esto es lo que hay para abajo. ¿Cómo? ¿Para abajo? ¿Qué es el carro? No, 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 no. Ah, qué es. ¿Qué es lo que hacen esto? 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 ¡Oh, mira aquí sí se termina un macizu, eh! ¡Va a mí! ¡Ahí sí se termina un macizu! ¡Va a mí!